y bueno amor donde estamos ahora acá? aquí en el faro de la barra, lo más característico de bahía acá estamos ahí en la costa, para ese lado, ahí en la punta está nuestro hotel, no? si, ahí va y bueno vamos a dar una vuelta acá al faro ¿dónde estamos amor? que de hola, de hola, así vamos a ir paseando por la iglesia una iglesia que es toda, 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 toda vida toda, acá está, Verónica está como asombrada, toda, ¿verdad? bueno, me dice un segundo vídeo esta iglesia, ahora es espectacular, ahí están las columnas por el arte, vamos por acá, vamos caminando ahí el arte, ahí, y le damos a ver el hielo y le damos a ver el hielo, y le damos a ver el hielo, y lo damos a ver el hielo, y lo damos a ver el hielo y le damos a ver el hielo, y lo damos a ver el hielo vale la pena una belleza una bella Gracias.